En el municipio de Ituango, en el departamento de Antioquia, se jugó el Interligas Femenino de Microfútbol. El equipo bogotano consiguió el título, enfrentando en la final a su archirrival, el Quinteto de Boyacá. Con el aval de la Federación Colombiana de Fútbol de Salón, Ituango-Antioquia fue la sede del Campeonato Nacional Femenino Interligas en su edición 2024. Diez delegaciones repartidas en dos pentagonales demostraron su más alto nivel y probaron la categoría para la cual están diseñadas de cara a los retos venideros en el profesionalismo. El grupo A lo conformó la local Antioquia junto a las selecciones de Caldas, Cauca, Cundinamarca y Tolima. Mientras que la zona B tuvo a los quintetos de Bogotá, Bolívar, Boyacá, Meta y Tolima. Una vez superada la primera fase, la reclasificación ofreció los siguientes resultados en las semifinales así. Por un lado, la llave A fue ganada por Bogotá 2 por 0 sobre Cundinamarca. Mientras que Boyacá, por su parte, en la llave B, goleó 4 por 1 al departamento del Meta. Las andinas tricolores se quedaron con el tercer lugar después de vencer con dos goles de Erika Hidalgo a su similar de meta por ese marcador de 2 a 0. Respecto a la gran final, el golpe de autoridad por parte de las capitalinas se hizo sentir muy rápido en el génesis de la contienda cuando la flaca Carolina Jiménez, camiseta 11, de contraataque abrió el tanteador y puso el 1 por 0. Luego, Xiomara Cortés, con la 9 en su espalda, aumentó el resultado a dos goles. Finiquitó el compromiso al cierre del primer episodio a Angie Castañeda, quien colocó el lapidario 3 por 0. El segundo tiempo fue de trámite, toda vez que Bogotá realizó microfútbol control y destronó de esta manera a la siempre favorita, Boyacá, liberada por Chandira Groait, jugadora del altiplano con raíces en Andresanas. Galardón para las bogotanas, quienes volvieron a saborear las mieles del triunfo. Pertinente además recordar que ambas nóminas de esta gran final corresponde al compilado de la selección colombiana campeona mundial en Mosquera, Cundinamarca, hace dos años, teniendo en cuenta los nombres de Laura Telles, Marcela Calderón, Patricia Puchigay y Jenny Ríos, entre otras que exaltaron el nivel de juego. El torneo, 10 selecciones muy bien preparadas, vemos equipos con nuevas generaciones, nuevos procesos, equipos de siempre bien trabajados, a mi concepto un nivel alto. Todos los partidos son difíciles, ya que para conseguir el objetivo toca ganar, sean cinco o seis partidos, pues para lograr el objetivo como tal. Mi concepto, el partido de pronto más difícil sería como la semifinal contra Cundinamarca, ya que era el paso para llegar al gran logro. La final contra Boyacá, un gran partido, lleno de expectativas, sabíamos que éramos dos seleccionados con grandes jugadoras y gran cuerpo técnico. Se jugó y se dio lo mejor en el campo de juego y para mí una de las mejores finales que he tenido a nivel nacional.